Hola, gracias por acompañarnos a esta hora. Interrumpimos nuestra programación de RTPD, tu televisión pública, Canal 4, para un adelanto de lo que tendremos en nuestras próximas emisiones informativas de Central de Noticias, donde el 4 siempre conecta. Miguel Valerio es el abogado de la Corporación Aeroportuaria del Este. Esta es propietaria del Aeropuerto Internacional de Punta Cana y del Grupo Punta Cana. Declararon que la Suprema Corte de Justicia, órgano de mayor jerarquía jurisdiccional en el sistema judicial dominicano, rechazó el recurso del Aeropuerto Internacional de Bávaro, que buscaba invalidar la declaración que lo calificaba de lesivo al interés nacional emitida por el Instituto de Aviación Civil y de Paso. Desestima el proyecto tal como fue concebido y aprobado originalmente. Valerio declaró que la sentencia evacuada por la Corte Suprema del país en el último tramo del recorrido judicial da la razón a quienes criticaron el procedimiento por corrupción. Así que bueno, estaremos muy al pendiente con esta situación de marca mayor entre el aeropuerto de Punta Cana y el posible aeropuerto de Bávaro. Vamos a ver en qué continúa pues esta litis en nuestras próximas emisiones de Central de Noticias como igual otras informaciones que tendremos a las 6 de la tarde y 9 de la noche. El 4 Conecta, gracias por estar con nosotros.